¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a un devocional más. Estamos viendo el estudio de mi experiencia con Dios. Estamos en la unidad uno, en el día cinco. Estamos viendo cómo podemos tener una mejor relación con Dios. Estamos aprendiendo acerca de cómo mejorar y crecer en nuestra experiencia con Dios. El día de ayer empezamos a ver las siete realidades de una experiencia con Dios y vimos tres. Vimos cómo Dios está obrando alrededor de nosotros. Vimos la relación que Dios quiere tener con nosotros, no solamente que nos mande y nos pide hacer algo y luego nos deja ver cómo le hacemos, sino Él quiere ir con nosotros, llevarnos de un lugar al otro, ir con nosotros ahí relacionarse y luego vimos que Él nos hace esa invitación a trabajar con Él, a ser parte de ese trabajo que Él está haciendo, esa obra que está haciendo a nuestro alrededor y aún en nuestra propia vida. Hoy vamos a ver las otras cuatro. Estas siete realidades las vamos a estar viendo a lo largo de todo este estudio. Vamos a verlas más en detalle. No se pierdan. Hoy viernes vamos a tener el estudio más profundo acerca de esto en la iglesia. Así es que los esperamos hoy. Esta parte o esta quinta parte que vamos a ver habla acerca de la obra de Dios a través de sus siervos. Es la continuación del día de ayer, como les decía, y eso vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver las cuatro realidades que nos faltan. La primera de ellas es que Dios habla. Dios está hablando constantemente a sus siervos. Él está declarando su voluntad. Él está revelándose a sus hijos constantemente. Él está, así como está haciendo algo, está hablando también constantemente. Muchas veces decimos no escucho a Dios, no sé lo que Dios quiere. No es que Dios no esté hablando. Dios está hablando constantemente. El problema es que nosotros no estamos escuchando y nos da un ejemplo aquí bien claro de cómo Dios trabaja y cómo Dios habla y es acerca de Moisés. Vamos a seguir con el ejemplo de él. Éxodo 3 del 2 al 8 dice y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y lo llamó Dios del medio de la zarza. Le dijo Moisés, Moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú estás tierra santa es. Y dijo yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exaltores, pues he conocido su angustia y he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Mira aquí Dios está hablando para mostrarle la voluntad, para mostrarle el plan a su siervo Moisés y se lo dice claramente quiero que vayas a Egipto a liberar a mi pueblo, a sacarlos de la tierra de esclavitud. Él le habla claramente, le da su plan. Dice números 12, 6 al 8 cómo era esa relación que tenía Dios, cómo es que hablaba Dios con Moisés. Dice cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero mira lo que dice acerca de Moisés, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Qué hermoso, no? Qué tremendo. Dice cara a cara, no voy a andar con rodeos, voy a ir directamente con él. Afortunadamente usted y yo tenemos la palabra de Dios donde podemos escuchar y hablar con Dios cara a cara, día con día. Tenemos ese gran privilegio. Después de que Dios habla claramente, se acuerdan del día ayer yo les decía que cuando Dios hablaba a sus siervos, sus siervos tenían un común denominador, es que ellos siempre sabían que era Dios quien les hablaba. Ellos no estaban confundidos si era el diablo, no estaban confundidos si era su conciencia, no estaban confundidos si era alguien más. Ellos sabían cuando Dios les hablaba. Qué hermoso tener ese tipo de relación con Dios, que sepas distinguir que es, este es Dios quien me está hablando. Después de eso, entonces Dios habla. Qué bonito poder entender eso. La segunda cosa es que después de que Dios habla, Dios hace una invitación. Vemos aquí cómo Dios hace una invitación para que Moisés se una al trabajo que Dios está haciendo. Ya yo les decía ayer que ya Dios venía trabajando con su pueblo a través de la esclavitud, a través del faraón, a través de todo el sufrimiento que estaban pasando. Dios estaba llevando a su pueblo para de alguna manera incomodarlos y poderlos llevar a la tierra que él había preparado para ellos y Moisés simplemente entra en ese trabajo. Dios le hace una invitación y cuando viene ese trabajo, esto causa una crisis de fe en Moisés y eso es lo que sucede normalmente cuando Dios habla. Entonces viene la crisis de fe. Míralo qué pasó en Moisés cuando Dios le habló. Él dijo quién soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Ya se estaba menospreciando, ya empezaba a dudar aquí. Dijo Moisés a Dios y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? He aquí que ellos no me creerán ni me oirán mi voz porque dirán, no te ha mandado Jehová. Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que hablas a tu siervo porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y lo vuelvo a decir otra vez. Ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea que era un hombre con muchas dudas, era un hombre que no estaba seguro de lo que quería, un hombre que tenía una crisis de fe, un hombre que dudaba de la palabra de Dios, de lo que Dios iba a hacer en su vida. Y esto yo creo que a todos nos ha pasado. Después de que sabemos claramente qué es lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, siempre viene la duda. El diablo es experto en venir y hacernos dudar y dice, si es Dios quien te está hablando, ¿estás seguro que eso es lo mejor? ¿Estás seguro que es lo que te conviene? Y viene esa crisis, viene esa duda y no creemos totalmente en la palabra de Dios. Así es que esa crisis que Moisés tuvo exigía que él creciera en su fe, que él mejorara en su relación con Dios. Y eso es la sexta cosa que él tiene que hacer. Él tiene que hacer ajustes en su vida para poder entrar en el plan de Dios. Dios habla, viene la crisis de fe, pero luego vienen los ajustes. Hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios para poder entrar en la voluntad de Dios. Dice, sigue ahí el pasaje en Éxodo 4, dice, pero por la por la fe Moisés, bueno, aquí está hablando en este Hebreos 11, cuando habla acerca de los gigantes de la fe, habla de Moisés, mira lo que dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó Egipto no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruiría a los primogénitos no tocase, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mira, aquí vienen varios ajustes que tuvo que hacer él. Dice que rehusó llamarse hijo, es decir, de la hija del Faraón, ser un príncipe, en realidad. Desechó el palacio de Faraón y prefirió sufrir con el pueblo, prefirió estar con los esclavos. Y luego dice que él tuvo su fe, creció en su fe hacia Dios, porque entonces miraba hacia lo invisible, aquello que no podía ver. Celebró la Pascua, puso la sangre en los linteres de su casa, así es que hizo todo lo que tenía que hacer. Y luego dice, éxodo 4, dice, dijo también Jehová, Moisés, en Madian, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que buscaban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, y los puso sobre un ano y volvió a la tierra de Egipto. Aquí siguen los ajustes de Moisés. Dice que él tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su trabajo, tuvo que dejar su comodidad. Esos son ajustes que tuvo que hacer para entrar en la voluntad de Dios. Y esto es algo donde muchas veces nosotros nos atoramos. No nos gusta hacer cambios, no nos gusta ajustar nuestra vida, no nos gusta entregar más de lo que ya tenemos. Nos sentimos muy cómodos, cómo está nuestra vida, con lo que damos, y dar más, comprometernos más, dejar cosas, no es algo que nosotros queremos hacer. Pero si queremos estar en la voluntad de Dios, tenemos que aprender a escuchar a Dios primeramente. Y luego va a venir la crisis, sí, pero hay que cambiarla, esa por un compromiso, ajustar nuestra vida para crecer en la fe. Y luego, la séptima cosa, esto viene como resultado de obedecer a Dios, que es esa experiencia con él. Vemos aquí a Moisés que entre más él obedecía a Dios, entonces Dios iba realizando cosas más grandes a través de la vida de Moisés. Mira lo que sucedió. Dice el mismo en Éxodo 4, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, del mar y divídelo. Y entraron los hijos de Israel por medio del mar en seco, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a la derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amaneció, el mar se volvió y con todas sus fuerzas. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyó a Jehová y a Moisés su siervo. Viera la transformación que vino, lo que sucedió cuando el pueblo realmente se entregó, cuando realmente obedeció, entonces Dios hizo algo, algo extraordinario con la vida, con la vida de Moisés. El pueblo creyó, el pueblo experimentó el poder de Dios, el pueblo experimentó a Dios, y entre, y Moisés, entre más obedecía, entre más se comprometía con Dios, cosas más grandes él iba, él iba haciendo. Así es que Dios habla a su pueblo, Dios siempre nos está hablando, y nos expresa su voluntad, ¿verdad? Como, como, como a Moisés y a su pueblo, y él cada vez que expresa su voluntad, él se revela a nosotros, revela su poder, revela su santidad, y revela mucho lo que él quiere que nosotros sepamos y tengamos de él. Luego viene la crisis, como ya hemos dicho, vendrán dudas, vendrán como Moisés, me van a creer, yo no sé hablar, yo no sé, me sé expresar, van a venir muchas dudas, pero hay que hacer ajustes a nuestras vidas, hay que comprometernos con Dios, hay que hacer a un lado todas esas cosas que nos hacen dudar y empezar a creerle a Dios. Mira, cuando nosotros no le creemos a Dios y dudamos, nosotros estamos, estamos mostrando realmente nuestra falta de fe, estamos, cuando nosotros decimos, Dios no me puedo usar, Dios no puede hacer cosas grandes conmigo, nosotros estamos diciendo más acerca del concepto que tenemos de Dios, es decir, creemos en un Dios débil, en un Dios frágil, que decimos, él no puede conmigo, él no puede con mis debilidades, él no puede con mis incapacidades. Es cierto que a lo mejor somos incapaces, pero tenemos que empezar a creer que Dios puede hacer muchas más cosas, cosas grandes a través de un hombre incapaz. De hecho, el mismo, el mismo apóstol Pablo habla acerca de eso, que Dios se, él se deleita en nuestras debilidades, bueno, no se deleita, sino que él usa nuestras debilidades, ¿verdad? Él usa a hombres comunes y corrientes y tenemos un montón de ejemplos de cómo hombres comunes fueron utilizados de una manera extraordinaria porque se pusieron en las manos de Dios. El día en que nosotros, el día que usted y yo, con nuestras debilidades, con nuestra ignorancia, con lo poco que tenemos, nos pongamos en las manos de un Dios extraordinario, seguramente podremos hacer grandes cosas. El día que nosotros escuchemos la voz de Dios, el día que nos decidamos a seguir la voluntad de Dios, seguramente Dios hará grandes cosas en nosotros. No, no por nuestra capacidad, no porque seamos muy listos, sino porque Dios va a utilizar esa debilidad y entonces se va a glorificar y va a hacer grandes cosas a través de nosotros. Nunca nos comparemos con los demás, no digamos yo nunca podré ser como aquella persona, nunca podría hacer lo que la otra persona hace. Simplemente ponte en las manos de Dios y deja que Dios utilice, te utilice a ti como un hombre común, como utilizó a Pablo, como utilizó a los discípulos, como utilizó a Moisés, como utilizó a Elías y a grandes personajes de la Biblia que eran hombres comunes y corrientes para hacer grandes cosas. Entre más nosotros nos consagremos a Dios, entre más sea nuestra entrega a Él, más cosas grandes, cosas extraordinarias podremos hacer para nuestro Dios, pero comprometámonos con Él día con día, conozcámosle más día con día. Recuerden memorizar el texto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Que Dios les bendiga, ya me largué ahora, estuvo más larguito ahora el devocional, me emocioné, pero vamos a seguir con estos devocionales, los esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.